Y otra ventaja que tiene Harcuch es que si Morena lo desecha, es muy probable que la oposición lo pueda reciclar. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. La Organización Delincuencial de Sinaloa ha logrado posicionarse en la Ciudad de México como la número uno y es que gracias a que están utilizando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para desintegrar a las organizaciones rivales se han quedado prácticamente con el campo libre. Ya quitaron a los Rodolfos del Camino, están tratando de sacar a la Unión, ya sacaron a la Organización Delincuencial de Jalisco y parece ser que Omar García Harcuch les está respondiendo muy bien a los sinaloenses. Y es precisamente de Omar García Harcuch de quien te quiero platicar. En los últimos días todo mundo habla de García Harcuch, hasta los panistas lo elogian. Lo que quiere decir que Omar García Harcuch está coqueteándole a los partidos de oposición y a los partidos como Morena. Hay que recordar que Harcuch se formó con Genaro García Luna y que pues él de morenista no tiene nada. Lo único que tiene de morenista es a la doctora Claudia Sheinbaum que lo apoya de manera incondicional. Pues señalan los de MX que Claudia Sheinbaum está a punto de elegir a Omar García Harcuch como el candidato de Morena. Así es, como su sucesor por la Ciudad de México. Esto después de que se filtrara que Claudia Sheinbaum va a contraer nupcias, de alguna manera tenía que pues premiar a Omar García Harcuch. Ahora, no lo digo yo, ya lo publicó medios como MX, medios como El Universal, que bueno, lo publicó Loret. Medios como Foro TV están tratando de posicionar a García Harcuch. Y vamos a ver este anuncio porque me recuerda muchísimo a otra persona que se encuentra en este momento encarcelada y que pronto, o esperemos que pronto, se dé la audiencia de su patrón, ¿sí?, de Genaro García Luna. Vamos a escuchar lo que dijo García Harcuch y más adelante, prácticamente acto seguido, te voy a mostrar las similitudes que tiene con Genaro García Luna. El líder de la criminal es conocido como Raúl N., alias el jefe, quien fue detenido por la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el mes de mayo del 2022. Y es como les dije, están desarticulando a las organizaciones que le son rival, a las organizaciones que le estorban a los de Sinaloa. Y prácticamente como hacía Genaro García Luna, García Harcuch está apareciendo en la televisión, en el periódico, en el radio. No les miento, este medio es periódico, este medio es también noticias en internet, pero el medio que estábamos viendo es Foro TV, una señal abierta. O sea que por todos lados nos quieren meter a García Harcuch, así como antes por todos lados nos querían meter al superpolicía García Luna. Vamos a recordar. La información ahí está, no quiero yo inducir en su opinión, pero ¿encuentren ustedes las diferencias entre estos dos? Voy a ponerlo otra vez. Aparecen como salvadores, aparecen como los grandes policías. Yo lo único que veo es que cambia el modo. Tenemos el mismo trajecito, prácticamente peinado los dos para atrás. Bueno, García Luna no tenía mucho pelo, pero la ventaja que tiene García Harcuch es que tiene a la jefa de gobierno de su lado. La ventaja que tiene García Harcuch es que le está cumpliendo los acuerdos a la organización delincuencial de Sinaloa. Y otra ventaja que tiene Harcuch es que si Morena lo desecha, es muy probable que la oposición lo pueda reciclar debido a que este Omar García Harcuch es de alguna manera de extracción panista. Pues, amigas y amigos, déjenme en los comentarios lo que opinas. Esta página, por ejemplo, es Omar García Harcuch Fans. Fans tiene prácticamente los mil seguidores y se empieza a posicionar una fotografía por aquí. Lo comparan con otros policías, comparten sus detenciones, lo empiezan ya a inflar porque a mí me parece que lo quieren volver el próximo candidato del PAN o el próximo candidato de Morena. Ahora, por cierto, están súper peleados Sandra Cuevas y él. No crean que es por cuestiones políticas, no crean que es porque Harcuch le responde a Sheinbaum y Sandra Cuevas le responde a Monreal. No, el problema no va por ahí. El problema va todavía un poquito más arriba. Harcuch le responde a los de Sinaloa y Sandra Cuevas le responde a los de Tepito. Por eso están peleados y por eso están enfrentados. Ahora, del tema de que Harcuch le responde a los de Sinaloa, no quiere decir que la jefa de gobierno respalde estas acciones. La jefa de gobierno ve detenciones, la jefa de gobierno ve un buen trabajo, pero lo que no quiere ver es que estas detenciones no tocan a los de Sinaloa. Lo que no quiere ver es que estas detenciones no van en contra de los intereses de los que yo considero norteños, otros del Pacífico. Pero bueno, déjame en los comentarios qué opinas. Yo te voy a ser bien honesto. Bueno, ya me acabé el tema, así que si te quieres ir, seas bienvenido. Te agradezco que te quedaras a esta parte. Pero para los que se quedan, vamos a darle una lectura a lo que opinó Loret en el caso de García Harcuch. La verdad, les soy honesto, esto va a ser mareador. Esto va a ser mareador. Así que les agradezco a los que se quedaron, pero yo me quedo a cumplir una cuota de tiempo que tenemos para que este video le vaya bien. Tenemos, nunca lo había dicho, pero tenemos que sacar 10 minutos mínimo por video para que YouTube nos pueda posicionar. Así que vamos a darle lectura a este tema. Dice Omar García Harcuch, o bueno, es la estrategia que nosotros tenemos. Vaya, si hacemos menos tiempo, nos hemos dado cuenta sistemáticamente que simplemente a los videos les van mal. Pero bueno, Omar García Harcuch, secretario de Seguridad Ciudadana. La capital del país está políticamente enrachado. Hoy, por hoy, las encuestas lo colocan como el mejor posicionado para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esto representa un grave problema para la oposición, pero también para Morena. El problema para Morena es que Harcuch no es de los que ellos consideran puros. Vaya, no es militante, no viene del obradorismo más recalcitrante, ni estuvo varios años con la izquierda de la lucha por el poder. Peor aún, Harcuch es un policía de carrera que trabajó para el gobierno de Felipe Calderón y escaló posiciones del más alto mando de gobierno con Peña Nieto. Los más radicales morenistas lo señalan por ser parte de la escuela de Genaro García Luna y lo han atacado porque la investigación del propio gobierno de López Obrador sobre el caso de Ayotzinapa lo involucró en el odasal. Quizá el primero que ve a Harcuch con recelo es el propio presidente de México cuando fue víctima de un ataque. El presidente no lo visitó en el hospital y se refirió con frialdad al asunto en la conferencia mañanera. Como ustedes saben, el presidente López Obrador no quiere a Harcuch y está en lo dicho y ha dicho públicamente que si Omar García Harcuch tiene que ir a prisión tras ser encontrado culpable por el caso de Ayotzinapa, Omar García Harcuch va a ir a prisión. No importa que sea Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, no importa que lo protejan, Harcuch si la hizo y se lo comprueban la va a pagar. Ahora, para que se la comprueben pues va a estar difícil. Ya hay varios testimonios de testigos protegidos, testigos colaborativos que apuntan a Harcuch. Hay evidencias de que Omar García Harcuch alteró algunos oficios de la policía federal para hacernos creer que estaba en Michoacán la noche que desaparecieron a los normalistas. Pero también hay evidencias de que Omar García Harcuch mintió, de que no pasó los controles de confianza y de que a pesar de que él mienta diciendo que estaba en Michoacán, está comprobado que Harcuch sí estuvo al frente de la policía federal en Guerrero cuando sucedió esta tragedia. Pues, amigas y amigos, ya nos vamos. Les agradezco sus likes, les agradezco sus comentarios. Y bueno, pues ya vámonos a borrar este trago amargo que fue el Mundial de Fútbol. Así que bueno, pues a desearles éxito y por qué no desearles ya desde hoy un buen fin de semana. ¡Ánimo! Recuerda que la historia la hacemos todos, así que informate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!